Vida, tecnología, Godínez, futuros Godínez, manzana, risa falsa, atletas, frío, calor. Hola, soy tu cook, Alex Cook. Y bueno, te preguntarás qué es lo que les vamos a presentar este año. Año tras año ustedes están esperando qué es lo que vamos a hacer. Y este año decidimos continuar con nuestro lema Think Different. Pensamos diferente para ti. Una vez al año tenemos una junta de consejo y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y llegué y puse las cartas sobre la mesa y dije, vamos a hacer un celular verdaderamente diferente. Juntamos a nuestro equipo de diseñadores, fotógrafos, ingenieros y dijimos qué es lo que la gente quiere. Y nos dimos cuenta que la gente no quiere algo tan nuevo, tan innovador. Quieren lo mismo de siempre y por lo tanto decidimos darles lo mismo de siempre. iPhone 12. Este año les traemos el iPhone 2E. E de ecología, elegancia, ecléctico, económico. Nos hemos inspirado en regresar al pasado. Nos inspiramos en nada más y nada menos que la guerra de las galaxias. Nos dimos cuenta que su secuela de gran éxito se basa en regresar al pasado. Se dieron cuenta que faltaba algo. En nuestro caso, saltamos del iPhone al iPhone 3G. ¿Dónde quedó el iPhone 2? Nosotros, hoy, 2020, les traemos el iPhone 2E. Elegante, ecléctico, diseño antiguo. Pero sin embargo, lo más futurístico e innovador que hemos hecho. Con ustedes, el iPhone 12. ¿Se ve bien la cámara? ¿Bien? Muy bien. Es único en su diseño. Slim, como siempre. Orillas mitad cuadradas, mitad curviadas. Es el celular perfecto. Decidimos regresar a la era del botón. Estamos hartos de que para el menú no haya botón. Necesitamos un botón. Por lo tanto, tenemos un botón. Y claro que sí, la cámara la hemos mejorado como nunca. Pero nos hemos dado cuenta que nadie usa el flash. Nadie. ¿Quién usa el flash? ¿Quién? 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 Nadie usa el flash. Por lo tanto, hemos decidido quitar el flash. No más flash. Para nadie. Absolutamente nadie. Nuestro celular tiene una tecnología única en el mundo. Verdaderamente única. Estamos adelantados al planeta. 5G. ¿Y a qué me refiero con 5G? Simplemente tú lo vas a tener, pero no lo vas a poder usar en ninguna parte de este mundo. Por ahora. Pero cuando llegue, tú serás el primero en tenerlo. Claro que sí. Y bueno, estamos hartos de las pantallas rotas. Año tras año les decimos que no se va a romper más. Pero se rompen. Entonces, pues hemos decidido, ¿saben qué? Quitar a un lado el Gorilla Glass. Porque todos los users de Android traen Gorilla Glass. Ya es el pasado. Nosotros somos Ceramic Glass. Claro que sí. Y para hacerles una demostración de lo fuerte y resistente que es nuestro Ceramic Glass, aquí tenemos un mazo, amigos. Y vamos a hacer la prueba. Aclaro que sí, acompáñenos. No seas mal. Córtale, córtale, córtale. Bro, 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 córtale. Nos está pasando lo mismo que Tesla, bro. Aquella vez, aquella vez el hilo me marcó. Córtale, bro, córtale, córtale. Traemos otro celular. Gracias. Continuemos. Con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que estas guerras de más pixeles, más cámaras, mejor resolución, todo eso nos sirve. Es algo banal. El diseño, la arquitectura de este iPhone 12. Como pueden ver, no solo ya no tiene flash, sino que acabamos con la guerra de las cámaras. Este tiene una cámara nada más. Se acabaron los 20, 30, 60 megapíxeles. Contamos con 2 megapíxeles. Manteniéndonos a nuestra filosofía de que el pasado es el futuro y el futuro es el pasado. Estamos regresando a las raíces. A lo que verdaderamente les importa a ustedes. Ya no se preocupen. Dejen atrás a los de Android con sus filosofías banales y superficiales. Del pasado al futuro. Del futuro al pasado. Recordamos a nuestro fundador, Steve Jobs. Y nos dimos cuenta que igual que murió el maestro Yoda, con él murió la innovación y la creatividad de la empresa. Y por eso hemos decidido regresar a los diseños del pasado. Nos hemos dado cuenta que no nada más son el presente, sino son el futuro. Gracias Steve. Porque te seguimos recordando con esto. El iPhone 2e. Hicimos algo revolucionario. Nuevo en la arquitectura interna de la cámara. Porque hoy, no solamente está estabilizado el teléfono. Nuestro sensor está estabilizado. Eso es un diseño, una tecnología que nadie tiene. Y así, continuamos innovando para ustedes. Para que sigan tomando las mismas fotos malas de siempre. Pero eso sí, muy estabilizadas. ¿Hablar de precios? ¿Para qué hablar de precios? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Quinientos? ¿Mil? ¿Dos mil dólares? ¿Más que una, dos, tres computadoras? La elegancia no tiene precio. Y bueno, sí. Somos una empresa de un trillón de dólares. ¿Y cómo decirlo? Podemos cortar nuestros celulares con lo que se nos ocurra. Por ejemplo, cabezas de diamante. ¡Claro! Cabezas de diamante. ¿Por qué no? Porque ustedes merecen un corte preciso. En cada una de sus curvedas líneas. Y ahora nuestro celular equipado con el chip A12 es... No, 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 no. A14. El 12 es de mala suerte. La profecía es ella. No, no, no. Ok. Nuestro chip A14, de última tecnología, es lo más sofisticado y avanzado para poder tener todo el multitasking que tú necesitas. ¿Sí es el 14? Sí, 14, 14. Ah, ok. 14. Nos hemos dado cuenta que al subir el número, sube la velocidad. Es algo mágico. Y queremos compartirlo con ustedes. ¿Renovarlo cada año? ¿Para qué? Renuévalo cada seis meses. Sacaremos un nuevo producto idéntico cada seis meses para que puedas estrenar algo en diferentes colores. Y no podemos dejar pasar por desapercibido los colores Apple. Hemos visto pasar el Space Black, Space Gray y bueno, y muchos más colores. Nos hemos dado cuenta que no les podemos dar nada más cuatro colores. Les vamos a dar mucho más. Muchos, muchos más. Por ejemplo, Pacific Blue, Fosfos Fosfo, Rosa Salmón, Rosa Mexicano, Verde Bosque, Vino Malbec, Amarillo Champagne, Negro Caviar, Blanco Resistol, Verde Aguacate, Sol Naranja, Rojo Coca-Cola, Naranja Trump, Café Chocoflan, Blanco Canasamblo. ¿Cuál era el otro, güey? Rojo San Valentín. Rojo San Valentín. Y bueno, estamos viviendo en una época de la diversidad. Por lo tanto, no podemos dejar nada más Pacific Blue, azul pacífico. Por lo tanto, tendremos azul mediterráneo, azul atlántico, azul caribeño. Somos Apple, año tras año, con la innovación del momento. Ustedes lo comprarán sin parar. Gracias y nos vemos el siguiente año con el iPhone 3C. Y bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este video. Denle like, subscribe, denle amor al video. Nos ayuda mucho el algoritmo que comenten. Pónganlos qué opinaron. ¿Se van a comprar el iPhone 2C o no? Y bueno, vayan a decirles cuentas de mis amigos Alfredo, el avionazo. ¿Algo que quieran decir, amigo? Nada, amigos. No es como que hay una pandemia. La están pasando mal. La economía está mal. Vayan, compren su iPhone. 40 mil, 60 mil, 80 mil pesos. Llévenlo, llévenlo. 3, 4, toda la familia, la novia, la amante, el primo, el puñado. El perro quiere un iPhone. La grande, la chica, todos quieren. Y bueno, el avionazo aquí, Gabriel tiene un canal de aviación. Vayan a echarle un ojo. Y van a seguir en Instagram mi amigo Alfredo, el fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos. Y no es que el mejor fotógrafo de México, señores. Y bueno, aquí les dejo aquí abajito nuestros Instagrams. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.